¡Suscríbete! ¡Y eso repite, mujer! ¡Oye, Patricia! ¡Lo cantamos, lo cantamos! ¡Dice! ¡Cómo dice! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Vamos, Rueda y Jolicia! ¡Por Chocos, San Rafael! ¡Ahí va! ¡Abram López! ¡Vamos! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Michael Lidero! ¡Vamos, Michael Lidero! ¡Vamos, Michael Lidero! ¡Vamos, mamá! ¡Flora Chajerita, linda! ¡Vamos, Michael Lidero! ¡A la hora, Chocos, amiga Lidero! ¡A la hora, Chocos, amiga Lidero! ¡Hajerita, el請uelo y fiorra! Y ahora, y ahora dice, y las gentes pasanales. Las gentes pasanales. Arriba, estados y arriba. Es, 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 esa. Arriba, rosa, música, chica. Arriba, la gente rabiosa de San Juan. La gente riqueza de Mucichipa. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!